¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Agustín Ambriz de Cubiertas Epoxy. En esta ocasión tenemos un proyecto bien sencillo que tienes que seguir solamente paso por paso. Granito negro. Y también quiero aprovechar para mandar saludos a todos los que nos han mandado comentarios, especialmente a mi amiga Regina Pérez Aldana. Gracias por suscribirse. Si no se ha suscrito, suscríbanse, toquen la campanita para que le mandemos los últimos videos. Y entonces así, ¡comenzamos! Bueno amigos, vamos a preparar nuestra superficie. Y vamos a aplicar nuestra primera capa en color negro Broadway de la marca Bear. Es pintura y sellador en uno. La vamos a dejar secar por aproximadamente 4 a 5 horas. Después la vamos nuevamente a lijar con la lija 220. Quitamos el polvo y aplicamos la segunda capa. La volvemos nuevamente a dejar secar por 4 a 5 horas. Y así estará lista para nuestra resina epóxica. Ok amigos, ya tenemos la superficie preparada. La vamos a lijar con 220. Le vamos a dar una leve pasada. Ok, no tiene que ser exagerada. Y vamos a simplemente limpiarla con nuestro trapo. Ahora el paso que sigue, vamos a revolver lo que es nuestro epoxi en medidas iguales. Ok, vamos a comenzar con la parte B. Vamos a poner lo que es 3 onzas por cada pie cuadrado. Y después nuestra parte A, que es un poquito más grueso, para que se pueda revolver bien. Cuando lo estemos revolviendo, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer con un taladro, como a ustedes se les haga más fácil. Pero asegúrense bien escarbar las orillas para que pueda quedar bien revuelto. Lo vamos a revolver por 2 minutos. Ya que lo tenemos listo amigos, lo vamos a poner aquí y vamos a poner nuestras flakes. Para esta ocasión vamos a utilizar lo que es el glitter de plata. Vamos a utilizar las flakes de perla. Vamos a utilizar las flakes de pride. Y vamos a utilizar glitter negro. Es al gusto más o menos personal. Lo que yo voy a utilizar es un poquito de cada uno. Lo vamos a revolver bien, bien. Que quede bien revuelto. Este es uno de los proyectos más fáciles que podemos hacer y uno de mis favoritos porque son la imitación de un granito negro. Ya que está bien revuelto, lo que vamos a hacer es que lo vamos a distribuir en nuestra superficie. Ya que lo tenemos así, vamos a utilizar nuestra palita de un octavo y lo vamos a distribuir por toda nuestra superficie. Recuerden que vamos a hacer las orillas hasta el final. Y después ya de que tengamos distribuido, lo vamos a hacer lo que yo le llamo a peinar. Lo vamos a pasar de una manera sin empujar mucho, simplemente lo vamos a distribuir. Ya que hicimos esto, vamos a tomar nuestra brocha y vamos a utilizar el material que nos quedó para preparar nuestra brocha. Y con este mismo material lo que vamos a hacer es dar golpecitos para borrar todas las líneas que esta palita puede causar. Para que no queden marcas de la palita, lo único que hacemos es simplemente darle golpecitos irregulares. No tienen que hacer líneas y siempre utilicen su brocha de lado. Nunca lo hagan de frente, siempre háganlo de lado y háganlo de una manera irregular. Asegurándonos que todas las orillas queden cubiertas. Ya que tenemos toda la superficie cubierta, le vamos a echar nuestro resto. Ocupar todo nuestro epoxy. Y al siguiente paso lo que vamos a hacer es utilizar nuestra antorcha. Para sacar las burbujas recuerden de una manera lenta. Vamos a esperar un ratito. Si ustedes ven que se les quedó un pequeño error, no se preocupen. Con su puro dedo lo pueden componer. En este caso nos quedó perfecto. Ya que lo examinamos, ya que vimos, vamos a darle la segunda mano. Y nuestro proyecto está completo. Solamente vamos a hacer una vez más. Vamos a esperar un momento. Le vamos a pasar por lo menos tres veces tenemos que utilizar nuestra antorcha. Después de ahí lo vamos a dejar secar. Ok amigos, ya tenemos nuestra superficie seca. Ya dejamos pasar un día. Ahora lo que vamos a hacer es darle la segunda capa. Para preparar nuestra superficie lo que vamos a hacer es utilizar nuestra lija 220. Le vamos a dar muy sencillo. No vamos a raspar mucho. Simplemente vamos a hacer para que adhiera lo que es nuestro epoxy. Ya está lista. Lo que vamos a hacer es pasar un trapo. Pasar una toallita. Lo que tengan a la mano para quitar el polvo. Recuerden son tres onzas por cada pie cuadrado. Bien revuelto. Asegúrense que raspen bien las orillas. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a distribuir en toda nuestra superficie. Ok. Lo que vamos a hacer es utilizar la palita y vamos a distribuir el material lo más uniforme que pueda. Ahora, después de esto lo que vamos a hacer es tomar nuestra brocha, asegurarse que no tenga ningún pelito y la vamos a remojar en el material. Y lo que vamos a hacer es simplemente dar golpecitos que no sea de una manera consecutiva como lo hicimos la primera vez y asegurarnos darle a las orillas. El segundo paso es utilizar nuestra antocha para sacar las burbujas de una manera lenta pero sin regresar al mismo lugar. Vamos a regresar tres veces pero no consecutiva. Y asegurarnos que nuestro material, nuestra superficie está cubierta, especialmente enfrente que no podemos ver. Y le volvemos a pasar la antorcha. Como pueden ver amigos, nuestro proyecto está terminado. Simplemente lo vamos a dejar secar y ya queda nuestro proyecto listo. Y checar por los pequeños defectos, lo único que vamos a hacer, recuerden, con su dedo solamente pueden... Si les quedó algún huequito, algún hoyito, lo que hacemos es simplemente tocarlo con el dedo, así de simple. Gracias amigos por haber visto nuestro video, espero les haya gustado. Si les gustó, denos el like, déjenos sus comentarios y suscríbanse. Toquen la campanita para recibir las notificaciones de cada vez que subimos nuevo video. Y recuerden amigos, como siempre, porque tú, 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 sí puedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!